...buenos días, en una mañana esplendorosa en esta aldea de Almonte, en Doñana... ...la realidad y el deseo se dan la mano para regalarnos una romería única... ...como es la del Rocío. Canal Sur Televisión, un año más, y así lo hizo desde sus inicios... ...como cadena pública desde hace algo más de 20 años... ...les ofrece en directo uno de los actos centrales de esta romería... ...como es la misa de Pentecostés. Ahí pueden ver ya en el altar que todos los años se monta en el Real del Rocío... ...los impecados de las hermandades filiales, 110 este año... ...tras la incorporación de dos nuevas. Así lo ha decidido la hermandad matriz, que es la que tiene potestad para hacerlo... ...para dar ese título a las hermandades, a las asociaciones que están esperando... ...desde años y años llegar a ser hermandad filial. Eso supone poder participar en todos los actos oficiales de la romería. Como decimos este año, dos nuevas, cornellá de Barcelona y chiclana de la frontera de Cádiz... ...han hecho sus caminos y ayer participaron en el acto de presentación... ...como también lo hacen hoy en esta misa de Pentecostés. Ahí vemos ya a todo el cuerpo eclesiástico saliendo de la sacristía del santuario. La Virgen permanece ahí en su paso y para aquellas personas que por primera vez... ...se acercan a lo que es el Rocío y vean esta misa de Pentecostés... ...les puede sonar un poco extraño que la ceremonia se celebre en el exterior... ...que no lo presida la imagen de la Virgen. Esto es así, antiguamente se hacía en el interior de la ermita... ...como explicamos, fue cuando ya la antigua ermita tuvo que derruirse... ...para dar paso a este nuevo santuario allá por 1963... ...cuando se empezó a hacer la misa de Pentecostés en el Real del Rocío... ...y así sigue hasta ahora. Ese es el cuerpo de tamborileros de la hermandad matriz de Almonte... ...una de las iniciativas que en los últimos años desarrolló... ...y que cada vez está más asentada. La Virgen del Rocío, como la pueden ver... ...este año ha vuelto a ser vestida por las hermanas camaristas... ...con el traje llamado popularmente de los apóstoles... ...por las figuras que aparecen en su manto... ...aunque si nos remitimos a lo que es la liturgia bíblica... ...pues son figuras que hacen referencia a San José, por ejemplo... ...al Rey David, a Abraham, a algunos evangelistas. Popularmente se dio en llamar apóstoles el manto de los apóstoles... ...y de ahí ese nombre, también conocido como el traje de las hermandades... ...pues cuando fue hecho, también en el manto lucen los escudos... ...de las hermandades que por aquel tiempo estaban participando en la romería. Una romería que abrió sus puertas, podemos decir, el pasado miércoles... ...cuando la hermandad matriz de Almonte salió de su pueblo y llegó ya al anochecer... ...aquí al Rocío. A partir del jueves fueron entrando ya las filiales... ...también lo hicieron el viernes, que fue el día en el que mayor número... ...de hermandades filiales terminó su camino, hizo su entrada en la aldea... ...e incluso ayer siguieron haciendo camino unas 15 hermandades... ...las vimos entrar por el puente de la Jolí, una de las entradas que tiene... ...esta aldea del Rocío y algunas de ellas, bueno, pues con el tiempo justito... ...para acudir a las puertas del santuario a hacer ese acto de presentación... ...que terminó ya bien entrada la noche, que además se vivió de forma histórica... ...ya que pasará, pasará a escribirse ya en esas anécdotas... ...que van componiendo la historia rociera. Por última vez, ayer, todas las hermandades filiales desfilaron en el mismo día... ...en el sábado. La hermandad matriz ha decidido que ya para 2013... ...ese acto de presentación se va a dividir en dos jornadas... ...más que nada por evitar el cansancio... ...un acto que comienza a las 12 del mediodía... ...que roza ya casi las 11 y media de la noche cuando termina... ...casi sin tiempo la hermandad matriz para prepararse para el siguiente acto... ...que comienza a las 12, que es el Rosario de Almonte... ...por eso ha decidido que se va a hacer ese acto de presentación de hermandades... ...en dos jornadas, comenzará el viernes a las 6 de la tarde... ...y participarán en esa jornada las 30 hermandades de más reciente incorporación... ...ya el sábado, se mantiene la hora, como hasta ahora, a las 12 del mediodía... ...y se empezará, pues, por la más antigua... ...siguiendo el orden de antigüedad, por Villamán Ríquez, por Pilas... ...por la Palma del Condado y así sucesivamente. Vemos cómo se va acercando ya el cuerpo de tamborileros de la hermandad matriz de Almonte... ...a este Real del Rocío, es una esplanada que está en uno de los laterales del santuario... ...un lugar emblemático también en lo que es la historia del Rocío... ...aquí fue coronada la Patrona de Almonte en 1919... ...así lo recuerda un monumento modesto en su factura... ...pero muy querido entre los rocieros, entre la gente de Almonte... ...su patrona, la Virgen que tanta devoción despierta... ...fue coronada y eso lo recuerda ese monumento que está presidiendo el altar... ...donde se va a celebrar un año más la Misa de Tentocosté... ...un monumento que es obra de José Ordóñez que fue instalado aquí en el Real... ...un año después de la coronación. ...pues desde 1920 está esa imagen de la Virgen del Rocío... ...en este bello enclave de la aldea, lo que es el corazón del Rocío. Un Rocío que... ...también se llena de curiosidades, de datos, de historias, de recuerdos... ...sin ir más lejos, este año entre los aniversarios cabe destacar... ...el de la hermandad de Jerez... ...que celebra su 80 aniversario... ...luego también hay un grupo de hermandades... ...que cumple ya un cuarto de siglo, son las de más reciente incorporación... ...como son Toledo, Almencilla, las cabezas de San Juan... ...San Juan de Alnarfarache y Fuenjirola, de Málaga. Lo vivieron de forma muy especial... ...en el día de ayer sobre todo cuando se acercaron a las puertas del santuario... ...e hicieron su presentación, así nos lo transmitían los romeros... ...cuando hablábamos con ellos, una vez que habían hecho la presentación... ...o también cuando nos metimos en la larga comitiva de hermandades... ...que hacen fila, esperando su turno para llegar a las puertas del santuario... ...y hacer su presentación. Comentaban que era un día grande, un día especial el de la presentación... ...se terminaba el camino, se terminaba ese esfuerzo que para ellos no lo es... ...caminar, hacer kilómetros... ...pero lo importante era acompañar a la hermandad, decir... ...hemos terminado, estamos aquí para participar en esta devoción... ...que se ve engrandecida con los días de romería. Como curiosidad también podemos decir, ya que estamos ahí visionando... ...lo que es el interior del santuario... ...muchas miradas están puestas en el paso... ...sobre todo porque el paso ha sido restaurado... ...ha sido modificada también su estructura para darle mayor fortaleza... ...para superar el percance ocurrido durante la presentación... ...durante la procesión del año pasado cuando uno de los varales... ...se rompió, tuvo que ser suspendida la procesión a eso de las 8, 8 y media... ...la Virgen fue inmediatamente devuelta al interior del santuario... ...y las hermandades que se habían quedado sin saludarla... ...es característico que los almonteños vayan llevando al paso de la Virgen... ...a los sin pecados que se van distribuyendo a lo largo del recorrido procesional... ...pues como no pudieron disfrutar de ese saludo... ...pues se vivió una estampa única en la historia del Rocío... ...como era ver entrar a las hermandades con sus sin pecados... ...y postrarse ante la Virgen del Rocío, rezar la salve... ...y así unas y otras, unas y otras... ...ya está todo el paso restaurado... ...se ha aprovechado también para hacer un trabajo de limpieza... ...de lo que es el trabajo de orfebrería de plata... ...y todos esperando que la procesión de este año... ...tenga ese lucimiento que siempre ha tenido". Vemos ahí al fondo que ya se acerca... ...el sin pecado de la hermandad matriz de Almonte... ...es una réplica del sin pecado más antiguo... ...que tenía la hermandad, obra del siglo XVIII... ...que ya tuvo que ser, bueno pues, guardado, protegido... ...ya es una pieza del museo histórico religioso que tiene el Rocío... ...y este fue una réplica... ...que fue hecha en el taller sevillano de bordados de Santa Bárbara... ...que regenta Joaquín López y Juan Areal... ...es una réplica con el estilo neobarroco que tenía el antiguo... ...y es este mismo taller... ...el que hizo el traje que estrenó la Virgen el año pasado... ...el tercer traje que tiene el ajuar... ...de la Virgen del Rocío como traje profesional. La misa va a estar presidida por el cardenal arzobispo de Barcelona... ...Luis Martínez Iztá... ...acompañado y concelebrando el obispo de Huelva... ...José Vilaplana... ...junto con el obispo emérito de Huelva Ignacio Noguer Carmona... ...y el obispo... ...de Jerez de la Frontera José Mazuelo... ...junto con el párroco de Almonte José García... ...y el vicario parroquial... ...Francisco... ...Javier Real. El Real del Rocío está rodeado de casas... ...de hermandades, de casas particulares... ...como ven, algunas quieren recrear detalles... ...de lo que es la historia del Rocío... ...ahí lo vemos en ese pórtico de Azulejo... ...en el que se representa... ...un pasaje de lo que es la leyenda de la aparición... ...de la Virgen del Rocío... ...una devoción que se remonta... ...a finales del siglo XIII... ...Alfonso X el Sabio... ...que venía por estos parajes a cazar... ...era por lo visto un rey muy devoto... ...muy mariano y quiso... ...que se hiciera una pequeña ermita... ...y que se pusiera aquí una imagen... ...una imagen que con el paso de los tiempos... ...la devoción tuvo sus momentos álgidos... ...sus momentos más bajos... ...figuras claves en la historia del Rocío... ...para dar impulso... ...a lo que es la devoción rociera... ...pues podemos citar a Baltasar III... ...que emigró a las Américas... ...y en su legado cuando murió... ...bueno pues dejó... ...un importante legado económico... ...que supuso obras de mejora... ...en la antigua ermita... ...también para que se reforzaran los cultos... ...eso hizo dar un nuevo impulso... ...a la devoción rociera... ...también cuando... ...llegaron al monte... ...los frailes mínimos... ...que se encargaron de estar pendientes... ...de los cultos... ...del... ...del cuidado de la Virgen... ...y así poco a poco... ...así poco a poco hasta ahora... ...hasta... ...siglo XVII... ...cuando ya... ...se formalizan las hermandades más antiguas... ...se empiezan a regularizar... ...los cultos... ...poco a poco se fue extendiendo... ...por Huelva... ...por Sevilla... ...por ese aljarafe sevillano... ...que tanta... ...se milla rociera... ...ha dado desde el condado... ...también de Huelva... ...poco a poco las hermandades... ...se fueron... ...organizando... ...y participando... ...en lo que... ...es la romería... ...tal como... ...la conocemos... ...también... ...fue muy importante... ...en la historia de esta devoción... ...cuando el pueblo de Almonte... ...decidió en 1613... ...proclamarla... ...su patrona... ...antes la... ...la fiesta... ...de la Virgen del Rocío... ...se... ...celebraba en septiembre... ...coincidiendo con la festividad... ...de la natividad de la Virgen del Dulce... ...nombre de María... ...a raíz de... ...de la proclamación... ...como patrona también... ...se decide... ...que se pase... ...a lo que... ...es la fecha que se conoce ahora... ...y se decide... ...por su relación... ...con Pentecostés... ...de ahí también... ...que se cambiara el nombre... ...de Nuestra Señora de las Rocinas... ...como se... ...la conocía... ...en referencia... ...a lo que era... ...la toponimia del lugar... ...este... ...paraje de Doñana... ...conocido como las Rocinas... ...de ahí... ...derivó el nombre de la Virgen... ...Nuestra Señora de las Rocinas... ...cuando pasa ya... ...a llamarse Nuestra Señora del Rocío... ...en referencia... ...a la liturgia de Pentecostés... ...el Rocío... ...de la mañana que cae... ...que purifica... ...pues ya... ...la Virgen... ...cambió de nombre... ...y así... ...como hasta ahora... ...Nuestra Señora del Rocío... ...la Virgen del Rocío... ...también... ...bueno... ...conocida como Blanca Paloma... ...muchos vivas a la Blanca Paloma... ...así también se canta en la Sevillana... ...y ligado como no... ...Blanca Paloma... ...con la Paloma del Espíritu Santo... ...Pentecostés... ...muy presente... ...también... ...como lo vemos... ...en las vestiduras... ...del cuerpo eclesiástico... ...el rojo de Pentecostés... ...ahí pueden ver... ...al párroco de Almonte... ...José García... ...y detrás... ...como hemos comentado... ...el Obispo... ...Cardenal Arzobispo de Barcelona... ...Luis Martínez Cittac... ...que... ...es... ...como decimos... ...como se puede decir... ...el invitado este año para presidir... ...esta Eucaristía... ...de Barcelona viene... ...sin ir más lejos... ...una de las hermandades... ...que se incorpora este año... ...la de Cornella... ...Barcelona... ...muchos andaluces que emigraron... ...y desde allí han mantenido... ...su devoción... ...a la Virgen del Rocío... ...incluso allí... ...celebran... ...una pequeña romería... ...a los que no pueden venir... ...y Barcelona muy presente... ...en lo que es... ...la devoción rociera... ...también desde Madrid... ...desde Mallorca... ...desde Ibiza... ...que por ejemplo fue... ...la que se incorporó... ...el año pasado... ...San Antonio de Polmanis... ...bueno pues son... ...diversos lugares... ...de la geografía nacional... ...los que tienen también... ...en su corazón... ...de sus... ...habitantes... ...grupos de habitantes... ...que se reúnen... ...en torno a la devoción rociera... ...y... ...comienza el germen... ...de lo que es una asociación... ...de lo que es una hermandad... ...y poco a poco... ...empiezan... ...hacer camino... ...junto con hermandades titulares... ...hasta conseguir... ...como ha sido el caso de... ...de Cornellá y de Chiclana de la Frontera... ...ya tener el título... ...oficial... ...de hermandad... ...filia... ...ahí vemos también... ...entre el público asistente... ...a Juan Ignacio... ...zoido... ...alcalde de Sevilla... ...el subdelegado... ...del gobierno... ...en Huelva... ...Enrique Pérez Viguera... ...junto con una representación... ...de los cuerpos de seguridad... ...muy presente... ...está aquí... ...la Guardia Civil... ...hablábamos ayer con el portavoz... ...Iremos Alonso... ...nos comentaba que ya una vez terminado... ...el camino... ...que terminó ayer... ...ya el trabajo de la Guardia Civil... ...se centra... ...en la aldea... ...hay dispositivos especiales... ...para los actos... ...principales... ...como fue el de ayer... ...el acto de presentación... ...también... ...en este acto de la misa de Pentecostés... ...la Guardia Civil se vuelca... ...ayudando sobre todo... ...a los peregrinos... ...vigilando... ...porque todo transcurra... ...con normalidad... ...y así también lo... ...lo hará... ...esta noche... ...durante... ...el Rosario de Hermandades... ...y posterior salida... ...procesional... ...de la Virgen del Rocío... ...pues es típico también... ...de esta misa de Pentecostés... ...misa de Pontifical... ...misa de Romero... ...tiene diversas denominaciones... ...aunque la oficial... ...aparece... ...en el libro... ...del directorio de la misa... ...misa de Pentecostés... ...va a estar cantada este año... ...por el coro de la Hermandad de Ginés... ...todos los años... ...la hermandad matriz... ...habla con el coro de una hermandad... ...le hace partícipe... ...de esta ceremonia... ...que no podía entenderse... ...sin otra manera... ...con los típicos cantes... ...rocieros... ...esas oraciones... ...sentidas... ...acompañadas... ...de guitarras... ...castañuelas... ...pues... ...ahí... ...ahí pueden ver... ...el coro de la Hermandad de Ginés... ...que va a estar acompañado... ...por... ...el grupo de Sevillana... ...Amigos de Ginés... ...no es la primera vez... ...que el coro participa... ...en esta misa de... ...de Pentecostés... ...ya lo hizo en... ...el año... ...1971... ...en 1979... ...y en 2003... ...este año muy especial... ...para ellos... ...para la hermandad... ...pues... ...se celebraba... ...el 75 aniversario... ...de su fundación... ...cantó la misa... ...y este año... ...también... ...coincidiendo que... ...celebra... ...el... ...50 aniversario... ...de su actual... ...sin pecado... ...como... ...la mayoría de las hermandades... ...con el paso del tiempo... ...hay que ir... ...renovando el ajuar... ...los sin pecados... ...sufren mucho... ...sobre todo... ...porque son... ...eh... ...unas piezas muy delicadas... ...están hechas en sedas... ...en terciopelos... ...con bordados... ...al final... ...bueno pues... ...va pasando el tiempo... ...algunos ya se quedan... ...guardados... ...para los cultos principales... ...en el interior... ...de las... ...de las iglesias... ...de los respectivos pueblos... ...y el de Gines... ...cumple 50 años... ...el actual... ...ha sido restaurado... ...para la ocasión... ...el director... ...del coro... ...Manuel Mateo... ...nos comentaba... ...que bueno... ...que casi todas las composiciones... ...que se van a oír... ...todas las canciones... ...son... ...propias del coro... ...salvo las típicas... ...como podrán ser... ...la Salve Rociera... ...del Olé Olé... ...de Muñoz y Pavón... ...y también... ...la Sevillana... ...de la Coronación... ...de Muñoz y Pavón... ...el Olé Olé... ...es de Joaquín... ...Pareja Obregón... ...ahí está... ...Juan Francisco Cáceres... ...el hermano mayor... ...de Almonte... ...de la Matriz... ...este año... ...y Juan Ignacio Reales... ...presidente de la Hermanda Matriz... ...que se estrena este año... ...en ese cargo... ...aunque lleva una dilatada trayectoria... ...con cargos en la Hermandad Matriz... ...Juan Ignacio Reales... ...con una nueva Junta Directiva... ...afronta... ...este Rocío 2012... ...y así será... ...en los años... ...sucesivos. En el nombre del Padre... ...y del Hijo... ...y del Espíritu Santo... ...la paz esté con vosotros... ...con vosotros... ...en los años... ...en los años... ...en Cristo Resucitado... ...Hijo de María Santísima del Rocío... ...nos reunimos... ...como los discípulos en el Cenáculo... ...en torno a María... ...para prepararnos a recibir... ...el gran don de Dios... ...a Dios que se hace don... ...la promesa del Padre... ...el Papa Benedicto XVI... ...a raíz del 50 aniversario... ...de la apertura del Concilio Vaticano II... ...ha proclamado la celebración... ...del Año de la Fe... ...que dará comienzo... ...el próximo 11 de octubre... ...un año que toda la familia rociera... ...celebrará de un modo especial... ...en torno a la Santísima Virgen... ...durante los nueve meses... ...de su estancia en la Parroquia de Almonte... ...un año que a su vez... ...nos preparará para celebrar... ...el Bicentenario del Voto del Rocío Chico... ...previsto para agosto de 2013... ...la razón de este año... ...la expone el Papa... ...con las siguientes palabras... ...la exigencia... ...de redescubrir... ...el camino de la fe... ...para iluminar... ...de manera cada vez más clara... ...la alegría y el entusiasmo... ...renovado con Cristo... ...la fiesta de Pentecostés... ...es la tercera gran Pascua cristiana... ...la tercera gran fiesta liberadora... ...la primera fue Navidad... ...cuando Dios... ...se hace humano y amigo... ...pobre y pequeño... ...cuando nos llueve y penetra la ternura... ...cuando nos abrimos a la esperanza... ...porque Dios viene a liberar a su pueblo... ...la segunda fue Resurrección... ...cuando Dios se hace espiga de primavera... ...vida y victoria... ...amor que vence toda esclavitud... ...y toda muerte... ...la tercera... ...hoy... ...Pentecostés... ...Dios se hace aliento vivificante... ...fuerza insuperable... ...fuego de amores... ...es el don del Espíritu Santo... ...que todo lo recrea... ...en este marco incomparable... ...del Real del Rocío... ...en esta mañana plena de luz y color... ...este lugar se convierte en un nuevo cenáculo... ...y en él... ...nos disponemos a celebrar... ...el momento central de la Romería... ...la Misa de Pontifical... ...el pueblo de Dios... ...reunido en torno a la Mesa de la Eucaristía... ...espera y celebra... ...la venida del Espíritu Santo... ...sobre la Iglesia... ...aquí congregada... ...con la llegada de la Pascua de Pentecostés... ...la Hermandad Matriz... ...con sus hermandades filiales... ...todos los rocieros... ...todos los cristianos... ...renovamos la fe... ...con la fuerza del Espíritu... ...que alienta nuestras almas... ...conmemorando el nacimiento... ...de la Iglesia Universal... ...bienvenidos... ...todos aquellos que habéis peregrinado... ...hasta nuestro santuario... ...hermandades y agrupaciones rocieras... ...peregrinos venidos de muy diversos lugares... ...y cuantos participáis de esta Eucaristía... ...a través de los medios de comunicación... ...especialmente... ...los enfermos... ...ancianos... ...e impedidos... ...preside esta Eucaristía... ...el eminentísimo... ...y reverendísimo señor... ...cardenal arzobispo de Barcelona... ...don Luis Martínez Istás... ...al que acogemos... ...con filial afecto... ...y concelebran... ...el excelentísimo... ...y reverendísimo señor obispo de Huelva... ...don José Vilaplana Blasco... ...el excelentísimo y reverendísimo señor... ...obispo emérito de nuestra diócesis... ...don Ignacio Noguer Carmona... ...el excelentísimo y reverendísimo... ...señor obispo de Asidonia Jerez... ...don José Mazuelos Pérez... ...nuestro párroco... ...don José García Muñoz... ...vicario parroquial... ...don Francisco Javier Real Álvarez... ...los capellanes de las hermandades filiales... ...y demás presbíteros asistentes... ...en este ambiente... ...de fiesta y esperanza... ...sean nuestras actitudes principales... ...las de pobreza... ...acogida y súplica intensa... ...dispongámonos... ...a recibir la gracia... ...del rocío del Espíritu Santo... ...que él nos conforte... ...transforme... ...y fortalezca nuestra fe... ...el Señor está conmigo... ...sálve tú, llena de gracia... ...el Señor está conmigo... ...y eres bendita entre todas... ...las mujeres que han nacido... ...salve tú, llena de gracia... El Señor está contigo, eres bendito que no han las mujeres que han nacido. Y bendito es el fruto, que de tu vientre ha venido, ese que no quiere tanto. El pastorcillo divino, y bendito es el fruto, que de tu vientre ha venido, ese que no quiere tanto. El pastorcillo divino. El pastorcillo divino. El pastorcillo divino. El pastorcillo divino. nuevo, que de bendita entre todas y en plena hora del cielo. Nos disponemos, hermanos y hermanas, a participar en el acto más importante de nuestra entrañable romería, la celebración de la Eucaristía, también en la solemnidad de Pentecostés. Entonces, abrimos nuestros corazones para recibir el rocío de los dones del Espíritu Santo que María recibió allí en Nazaret y que recibió también en el Cenaclo, en la festividad del primer Pentecostés. Oíd como los pájaros que están aquí en esta iglesia, al lado mismo del santuario, con sus cantos quieren también unirse a nuestra perinación, a nuestra romería. Unámonos los que estamos aquí y los que seguís esta celebración por los medios de comunicación, enfermos, ancianos e impedidos. Pongámonos en paz con Dios y con nuestros hermanos en unos breves momentos de silencio. Yo confieso a Dios, Dios Todopoderoso, a vosotros, hermanos, que he fijado mucho en el pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que encerráis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor de piedad, grito de piedad, Señor de piedad, grito de piedad. Señor que entienda, grito que entienda, Señor que entienda, grito que entienda. Gloria a Dios en el cielo, tierra, tierra, paz y amor. Tierra, tierra, paz y amor, por tu inmensa gloria te amamos, bendecimos y adoramos. Y todo glorificamos, tu divino nombre Señor, tu divino nombre Señor. Aunque quita el pecado, el piedad es tu y amor, que a la tierra de Dios en lao, distribuye paz y perdón. Gloria, 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 gloria al Señor. Gloria, 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 gloria al Señor. Gloria, 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 gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria al Señor. Oremos. Benditao. Gloria, 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 gloria al Señor. Con nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Van a comenzar ahora las lecturas de la misa, las que tocan en este día de Pentecostés. La primera la va a hacer Manolo Padilla, vicepresidente primero de la Hermandad Matriz de Almonte. Será la lectura del Hecho de los Apóstoles, donde se narra Pentecostés. Pentecostés es el aliento de Cristo resucitado sobre la Iglesia. Es el nacimiento efectivo de la nueva humanidad. En este día grande y esperanzador de Pentecostés, vamos a disponernos a escuchar la Palabra de Dios. Que con la fuerza de la Palabra nos sintamos como María y los Apóstoles, llenos del Espíritu. Que nos dejemos llevar por Él, para que nuestra fe sea más creativa y más rica en iniciativas. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Todos los discípulos estaban juntos el día de Pentecostés. De repente, un ruido del cielo, como un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían posándose encima de cada uno. Señalaron todos del Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en lenguas extranjeras. Cada uno en la lengua que el Espíritu les sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén, judíos devotos de todas las naciones de la Tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados. Porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Enormemente sorprendidos, preguntaban. ¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Cappadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos forasteros de Roma. Otros, judíos o prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Bendita tu Espíritu, Señor, y recuerda la paz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Bendita tu Espíritu, Señor, y recuerda la paz de la tierra. Les retira el aliento y expiran y vuelven a ser polvo Envías tu aliento y los creas y repueblas la faz de la tierra Envía tu espíritu Señor y repuebla la faz de la tierra Gloria a Dios para siempre, goce el Señor con sus obras Que le sea agradable mi poema y yo me alegre con el Señor Envía tu espíritu Señor y repuebla la faz de la tierra Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu Hay diversidad de servicios, pero un mismo Señor Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común Porque lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros Y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo Así es también Cristo Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres Hemos sido bautizados en un solo Espíritu Palabra de Dios Ha sido la segunda lectura que la ha realizado José María Márquez Hermano de la Hermandad Matriz de Almonte Y acompañante de la comitiva del hermano mayor de este año Juan Francisco Cáceres 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 Y al que fuerces enteros Departes tus siete dones Según la fe de tu siervo Con tu venda y tu gracia Salva de esfuerzos superitos Salva que busca salvarse Y a lo tuoso eterno ¡Aleluya! 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 El Señor nos trae un rocío nuevo, de luz y esperanza, y de amor sincero. Marisma de gloria, gozoso sendero, por donde camina la fe de Romeo. Marisma de gloria, gozoso sendero, por donde camina la fe de Romeo. Eterna palabra, divino consuelo, alegría que abre la puerta del cielo. Eterna palabra, divino consuelo, alegría que abre la puerta del cielo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Ha sido el canto previo del aleluya para dar paso a la proclamación del Santo Evangelio. Va a ser Francisco Javier Real, vicario parroquial de Almonte, el que dé lectura al Evangelio, que narra también el misterio de Pentecostés. Cuando venga el tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga el Defensor, que os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues lo que hable no será suyo. Hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso, os he dicho que tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Concluida la lectura del Evangelio, el Cardenal Arzobispo de Barcelona, Luis Martínez Iztá, procederá a la homilía en la que seguro hará referencia a lo que es el movimiento rociero. Señor presidente de Huelva, señores obispos y sacerdotes concelebrantes, diáconos, presidente, junta y miembros de la hermandad de la Virgen del Rocío, matriz de Almonte, hermandades filiales de la Virgen del Rocío, autoridades civiles y militares, rocieros y rocieras que no hayáis podido venir y que seguís esta celebración por los medios de comunicación, y también todos los que, por enfermedad o por enfermedad o por antinidad, no podéis también acercaros aquí y los seguís por los medios de comunicación, muy queridos hermanas y hermanos. Con muchísima emoción y profunda devoción nos hemos reunido a los pies de la Virgen del Rocío para celebrar la Eucaristía en este entrañable santuario de Almonte. Quiero agradecer al querido señor obispo y hermano de Huelva que me haya invitado a presidir esta Eucaristía. Lo hago con gran satisfacción, acompañando a dos hermandades de mi querida Iglesia de Barcelona, una de Barcelona y otra de Cornellá, esta última que celebra con agradecimiento y gozo que este año haya sido aceptada como filial. En Barcelona y en Cataluña, el Rocío está muy presente y deseaba vivir estas vivencias que estoy experimentando estos días aquí en el Santuario de la Virgen del Rocío. Hoy los cristianos, además de esta importante romería, celebramos una solemnidad de mucho calado, la venida del Espíritu Santo, la Pascua de Pentecostés. Estas dos fiestas, la del Espíritu Santo y la de la Virgen del Rocío, la Blanca Paloma, se han unido y las celebramos juntos por la íntima relación entre la Virgen María de Nazaret y el Espíritu Santo. Todos sabemos y todos creemos que Dios nos ha querido salvar por la encarnación de su Hijo que se encarnó en las entrañas virginales de María, la cual concibió al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. Recordamos las palabras del ángel en la Anunciación. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por esto, el fruto santo que nacerá le llamarán Hijo de Dios. La palabra de Dios nos ha recordado hoy la venida del Espíritu Santo en el Cenáculo de Jerusalén. Allí, los apóstoles estaban reunidos con María, la madre de Jesús, en actitud de oración y de espera del Defensor que Jesús les había prometido. Allí estaba presente la Iglesia naciente con María, acompañando a los apóstoles, los cuales, al recibir el Espíritu Santo, dejaron el Cenáculo y salieron para anunciar a todo el mundo la buena nueva del Evangelio. La Virgen del Rocío, por amor a todos los hombres y mujeres de la humanidad, a todos nosotros, aceptó la invitación de Dios de ser la madre de su Hijo, dándonos así a nuestro único Salvador. María nos ha dado a su Hijo, Dios y Hombre, que nació en Belén, y Jesús, en el Calvario, nos dio a su madre en la persona del apóstol Juan que la recibió. Se da una particular correspondencia entre el momento de la encarnación del Hijo de Dios y el momento del nacimiento de la Iglesia Pentecostés. Y la persona que une estos dos grandes momentos de la historia de la salvación es María, María de Nazaret y María en el Cenáculo de Jerusalén, a los pies de la cual estamos aquí celebrando en el Rocío la Eucaristía. El amor que la Blanca Paloma nos tiene a todos los hombres y mujeres de la humanidad, a todos los rocieros y rocieras, es mucho más que el amor que nos tienen, y esto es mucho decir, nuestras madres. Ella, la llena de gracia, la que no tuvo ni pecado original ni personal, la sin pecado, es nuestra madre que nos acompaña siempre, nunca nos olvida ni nunca nos abandona. Ella, como en las bodas de Caná, está atenta a las necesidades espirituales y materiales que tenemos y por su inmenso amor materno, se siente profundamente solidaria de nuestras indigencias. En Caná de Galilea se manifestó solamente un aspecto concreto de las necesidades y de la indigencia humana, aparentemente pequeño y de poca importancia, dado que a aquellos nuevos esposos les faltaba vino para el banquete, les faltaba vino, poca cosa. Pero que tenía repercusión en aquella celebración y en la vida de aquellas personas, los nuevos esposos. Pero esto tiene un valor simbólico. María se siente solidaria de todas nuestras necesidades y dificultades. El dolor, la enfermedad, la falta de trabajo, las desamenencias conjugales y familiares, la violencia, la falta de fe, la falta de confianza en Dios, etc. María, como en Caná de Galilea, acude a Jesús. Y le presenta nuestras indigencias, nuestras necesidades. Ella se pone entre su Hijo y los hombres y mujeres en la realidad de nuestras privaciones, de nuestros sufrimientos. María es mediadora de todas las gracias e intercede por todos nosotros. Aquí estamos con María del Rocío, para llenarnos de la gracia del Espíritu Santo. Aquel día de Pentecostés habían llegado a Jerusalén hombres y mujeres de las más distintas procedencias y lenguas. El Espíritu de amor les facilitó entenderse todos. Todos hablaban el mismo lenguaje, y es el lenguaje del amor. Que hablamos todos los miembros de la Iglesia Universal, extendida de Oriente a Occidente, y nos entendemos con lenguas distintas, pero un lenguaje único, el amor. Aquí todos hablamos este mismo lenguaje, porque imitamos a la reina de las marismas, que es todo amor. La Virgen del Rocío nos quiere tanto, 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 que da siempre a todos los rocieros y rocieras un mensaje que es un auténtico tesoro. Ella nos dice estas palabras llenas de sabiduría, haced todo lo que Jesús os diga, haced todo lo que Jesús os diga. Porque ella sabe que si hacemos lo que el Señor nos ha dicho en el Evangelio, y la Iglesia nos lo predica y enseña, seremos plenamente felices. Nuestras indigencias encontrarán solución. Seremos muy buenas personas, buenos cristianos, y conseguiremos la auténtica felicidad en este mundo y el tesoro del cielo. Los que servían en el banquete nuncial de Caná de Galilea, llenaron de agua las tinajas, porque Jesús les dijo que así lo hicieran. Sin embargo, era vino lo que faltaba en aquel banquete. No faltaba agua. Pero la intercesión de María y la obediencia de los criados, llenando las tinajas de agua, cuando era vino lo que faltaba, esta obediencia, realizó el primer milagro de Jesús. Aquella agua se llenaron hasta el borde de las tinajas. Aquella agua se convirtió en el mejor vino del banquete. Hacer todo lo que Jesús nos dice siempre tiene buen resultado. En este mundo, o por toda la eternidad en el cielo, que nosotros no nos quedamos solamente mirando aquí abajo, levantamos la cabeza para ver el cielo donde está nuestra querida madre, la Virgen del Rocío, y donde está Jesucristo, la Santísima Trinidad, pero también Jesucristo que se encarnó, resucitó y ascendió a los cielos. Si amamos de verdad, queridos hermanos y hermanas, a nuestra Blanca Paloma, si la llevamos en nuestro corazón, hemos de poner en práctica este mensaje que nos dirige constantemente. Hemos de rezar cada día. Hemos de leer la Biblia solos o en familia. Hemos de ir a misa todos los domingos. Hemos de amar a Dios y a los hermanos. Hemos de compartir nuestro tiempo y nuestros bienes con los pobres y necesitados, especialmente en este tiempo de crisis económica. Hemos de cumplir responsablemente nuestras obligaciones familiares, profesionales, sociales y eclesiales. María sabe que hacer lo que Jesús nos pide no siempre es fácil. Por esto, como en el Cenáculo, ella intercede para que hoy, en esta fiesta de Pentecostés, recibamos abundantemente el Espíritu Santo, que es nuestro defensor. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, habita desde el bautismo en nuestros corazones. Somos templos del Espíritu Santo. Y él nos conduce por este peregrinaje, por esta romería que hacemos aquí, al Santuario del Rocío, y que es una etapa de la romería más larga, que durará más tiempo, que estamos recorriendo hacia la Jerusalén celestial. Hoy tenemos muy presente a nuestros seres más queridos que ya han muerto y que encomendamos a la intercesión de nuestra bellísima Blanca Paloma, nuestra Señora del Rocío, para que hayan llegado al término de su romería y estén en el cielo gozando eternamente de Dios. Queridos hermanos y hermanas, queridos rocieros y rocieras, nos corresponde a todos comunicar a nuestros hermanos este amor maternal de María y la buena nueva del Evangelio de Jesús. Nos lo ha dicho Jesús en el Evangelio. Recibimos el Espíritu Santo, somos misioneros y evangelizadores y nuestro amor a los hermanos nos impele a ofrecerles el tesoro que poseemos. Y este tesoro es Jesús, Dios y hombre, Hijo de María, que ha dado la vida por toda la humanidad. La Virgen del Rocío nos invita a trabajar en la nueva evangelización. La Blanca Paloma nos acompañará en esta tarea. La Reina de las Marismas nos ayudará siempre para hacer todo lo que Jesús nos dice. Amén. Han sido las palabras del Cardenal Arzobispo de Barcelona, Luis Martínez Cistá, en la que ha destacado sobre todo la figura de María como mediadora. También ha resaltado el misterio de Pentecostés, haciendo referencia a un lenguaje único como es el del amor. También ha tenido referencia a sus dos hermandades de Cataluña, Barcelona y Cornella. Hijo del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Moncio Pilato. Fue crucificado por muertes en fortaleza. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está centrado a la derecha de Dios, Madre, todo poderoso. Desde allí venía a jugar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. El Cardenal de Barcelona también ha tenido un mensaje para compartir con los más necesitados en estos tiempos de crisis. Para compartir también con los hermanos, con los demás, el amor que dice que la Virgen del Rocío, en este caso, nos transmite. Ahora, ahí vemos cómo se va acercando una representación de la Hermandad Matriz de Almonte. Ese es el secretario Santiago Padilla para dar paso a lo que va a ser un acto típico de esta misa, como es el de protestación de fe. La gloria de Dios nuestro Señor y para aumento del culto y reverencia a la Reina de los Ángeles, Nuestra Señora del Rocío, Madre dulcísima y abogada nuestra, los presidentes y hermanos mayores de la Pontificia Real e Ilustre, Hermandad Matriz de Nuestra Señora de Almonte y de sus 110 hermandades filiales, decimos y confesamos que creemos en todos y cada uno de los dogmas y misterios adorables de nuestra sacrosanta religión católica, apostólica y romana, única, verdadera y que estamos dispuestos con el favor de Dios a derramar hasta la última gota de nuestra sangre en la defensa de estas verdades si fuera necesario, particularmente en la real presencia de Jesucristo en el adorable sacramento de la Eucaristía, la concepción de María Santísima y su concepción inmaculada de María Santísima y su asunción corporal a los cielos. Hacemos además voto y juramento solemne de creer, defender y confesar los dulcísimos misterios de la maternidad espiritual de la Virgen sobre todos los hombres y su mediación universal en la dispensación de todas las gracias que bajan de los cielos, pasando por las manos purísimas de esta celestial tesorera de todos los favores y bendiciones de su divino Hijo. Madre y Señora Nuestra, única esperanza de los mortales, blanca paloma de nuestras almas, cubre con el manto de tu soberana protección a estos hijos tuyos que se glorían de llamarte Madre. Ampara y bendice a tu fervorosa hermandad matriz, a sus hermandades filiales y a todo el movimiento mariano rociero y haz que con el rocío de la divina gracia formemos tu corte de honor en la gloria. Amén. 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 Seguimos escuchando los cantes de Gines con su coro de la hermandad del rocío de Gines acompañados. Amén. 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 Tenemos que pagar la culpa de algún pecado Pero como ella es tan buena, ya no nos ha perdonado Cuando yo era chiquetillo, fui a rocío con mi madre Cuando yo era chiquetillo, fui a rocío con mi madre Cuando yo era chiquetillo, fui a rocío con mi madre Fui a rocío con mi madre y en la ermita de la vie Ella me enseñó a rezarme Y en la ermita de la vie, ella me enseñó a rezarme Y a meterme abajo el paso, y a meterme abajo el paso Yo lo aprendí de mi padre Y a cantarle sevillana, eso tú me lo enseñaste Precioso, ese momento que hemos vivido Con este último palo de la sevillana de amigos de Ginés Cuando se narra la historia de un niño pequeño Que empieza a ser rociero Y hemos visto también esa madre ahí con su pequeño A los pies de la blanca paloma Son los momentos mágicos que tiene el rocío Mientras sigue este acto de protestación de fe Siguen subiendo al altar Los miembros de las 110 hermandades filiales Para antes el libro de reglas Renovar ese compromiso de fe Dios te salve a ti María Le dio a la herma bien Padre mía de rocío Él es bendita entre todas Él es bendita entre todas Las mujeres que han nacido Él es bendita entre todas Puede reinar la mar y mar Puede reinar la mar y mar Blanca paloma que pueda Él es caminos enteros Eres el lucero que vivía en los mandos del cielo Dios te salve a ti María, te dio en la heca bien Madre mía de Rocío, eres bendita entre todas Eres bendita entre todas, la mujer que ha nacido Madre mía de Rocío, Madre mía de Rocío Eres para el pueblo de Almonte, su coro en ya en los jardines Con fragancia de la rosa, de los clave y afines Dios te salve a ti María, te dio en la heca bien Madre mía de Rocío, eres bendita entre todas Eres bendita entre todas, la mujer que ha nacido La hermandad de Ginés cantando esta misa de Pentecostés aquí en el Real del Rocío 11 casi y 10 de la mañana Más de una hora, algo más de una hora Lleva esta misa de Pentecostés en el Real del Rocío Que un año más le lleva a todos ustedes Canal Sur Televisión La hermandad de Ginés cantando esta misa de Pentecostés en el Real del Rocío La hermandad de Ginés cantando esta misa de Pentecostés en el Real del Rocío La hermandad de Ginés cantando esta misa de Pentecostés en el Real del Rocío Y soñé que te llevaba por la arena del rocío. Por la arena del rocío, y soñé que te llevaba por la arena del rocío. Y soñé que te llevaba por la arena del rocío. Por la arena del rocío, no me pesaba el cansancio, ni mi otro dolorío. No me pesaba el cansancio, ni mi otro dolorío. Al verte día el rocío, agarraba tus balanes, entre divas y oraciones. Y te llevaba en mi hombro, rocío de mi amor. Y soñé que amanecía, yo era aquel rayo de sol. Yo era aquel rayo de sol, y soñé que amanecía. Yo era aquel rayo de sol, y soñé que amanecía. Yo era aquel rayo de sol. Yo era aquel rayo de sol, que iluminaba tu cara. Por ser tu madre de sol, y soñé que amanecía. Yo era aquel rayo de sol, y soñé que amanecía. Yo era aquel rayo de sol, y soñé que amanecía. Música Música Pues ahí sigue esta misa de embetecostés en el Real del Rocío Cuando van a dar las once y cuartos, según cuentan las crónicas Una hora histórica, aquí, en ese mismo lugar Hace 93 años, la Virgen del Rocío fue coronada canónicamente Fue el cardenal Enrique Almaraz el que puso la corona que actualmente luce Realizada con las donaciones de sus devotos Quien colocó esa corona para dar fe de toda la devoción que ya despertaba por aquel entonces esta imagen Fue el Papa Benedicto XV quien dio la autorización para esa coronación Doce hermandades participaban por aquel entonces, en 1919, en la romería del Rocío La última que se incorporó, que se estrenaba ese mismo año, era la de Rociana del Condado Un domingo, 8 de junio, a las once y cuartos de la mañana Hacía referencia en esta introducción a la misa El presidente de la hermandad matriz, también hacía referencia el cardenal A un acontecimiento que tendrá lugar este año, que solamente se vive en Almonte Cada siete años como son las venidas de la Virgen Los traslados de la imagen hacia el pueblo Lo será en el mes de agosto, coincidiendo con la celebración del Rocío Chico Hacía referencia también el secretario de la hermandad, Santiago Padilla Que en 2013 se va a celebrar el Bicentenario del Rocío Chico Es el voto que hizo el pueblo de Almonte Cuando se produjo en España la invasión de la tropa napoleónica Y amenazados como estaba el pueblo de Almonte Pues se encomendaron a su patrona Las tropas que tenían previsto entrar en el pueblo y arrasarlo No llegaron a entrar Y se le atribuye ese milagro de protección a su patrona Desde entonces, todos los años, el pueblo de Almonte Aquí en el santuario, recuerda ese voto del Rocío Chico Vamos a escuchar las peticiones Y el amor de Dios a los hombres, con María roguemos al Señor Por todos los responsables de los pueblos Para que en este tiempo de crisis y dificultades Trabajen y gobiernen con sabiduría y prudencia Y que luchen por la liberación de los oprimidos Y la pacificación de los pueblos Con María roguemos al Señor Por todos los que sufren Por los que lloran Por los encarcelados Por las familias que lo están pasando mal Para que sean ayudadas por el Espíritu de Dios Con María roguemos al Señor Por las vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal Para que los jóvenes respondan con generosidad A la llamada del Señor Con María roguemos al Señor Para que el Espíritu del Señor Ilumine con su luz nuestras inseguridades y dudas Y cure nuestras debilidades Con María roguemos al Señor Por el pueblo de Almonte Para que custodie este tesoro de amor y de evasión Con hijos fieles de la Iglesia Y de acuerdo con los valores evangélicos Con María roguemos al Señor Por toda la gran familia rociera Por la Hermandad Matiz Para que como miembros activos de la Iglesia Den testimonio de los valores cristianos En la sociedad actual Con María roguemos al Señor Concedenos Padre lo que confié juntos Y por interrupción de la Virgen del Rocío Que acabamos de pedir Por Jesucristo el Señor nuestro Amén Han sido Manoli Martínez Delgado Delegada de Culto y Protocolo De la Hermandad Matriz Y Josefa Faraco Hermana de la Hermandad de Almonte Miembro de la Comitiva del Hermano Mayor La que han dado lectura a esas peticiones Seguro de la Hermandad Matriz Parte de mi mano cansada Que briga que el tiempo rompó Se echa que la que sana Siempre con trabajo y su voz El salmiento en el abril Siempre Ráximo veor que se consagran en ti, tu cuerpo y sangre, Señor. Ofrezco el vino y el pan, mi alma y mi corazón, y los versos que al cantar, se hacen con la oración. Yo ofrezco mi caminar por una senda de amor, un rocío de hermandad, el sueño de un mundo mejor. Yo ofrezco mi caminar por una senda de amor, un rocío de hermandad, el sueño de un mundo mejor. Entramos ya en la fase de la liturgia eucarística antes de la consagración del pan y el vino. Bendito sea para nosotros, pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vitra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito sea, por siempre, Señor. 11 y 20 de la mañana, desde el Real del Rocío, esta misa de Pentecostés que les ofrece Canal Sur Televisión, como también estará esta noche, esta madrugada, en la salida profesional de la patrona de Almonte. Previamente también podremos asistir a algunos momentos del Rosario de Hermandades, en el cual también participan las 110 filiales con su sin pecado. Podremos ver esa imagen que se repite desde estos últimos años, cuando se cambió el protocolo del Santo Rosario de Hermandades y vemos desfilar por las puertas de la ermita a cada uno de los 110 sin pecado de estas hermandades filiales que participan en la romería. No hay hora prevista, como suele ocurrir aquí en el Rocío. La procesión más o menos se prevé, que sea sobre las tres y media de la madrugada, una vez que finalice el Rosario y se acerque hasta la ermita el sin pecado de la hermandad matriz de Almonte. Una vez que ese sin pecado aparece por las puertas, pues ya los almonteños no tienen espera, se abren las puertas de la reja, algunos impacientes la saltan y ya la patrona de Almonte comienza su recorrido profesional. Gracias, hermanos y hermanas. para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, que el Espíritu Santo nos haga comprender la realidad misteriosa de este sacrificio y nos lleve al conocimiento pleno de toda la verdad revelada por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues para llevar a plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos por su participación en Cristo. Aquel mismo Espíritu que desde el comienzo fue el alma de la Iglesia naciente, el Espíritu que infundió el conocimiento de Dios a todos los pueblos, el Espíritu que congregó en la confesión de una misma fe a los que el pecado había dividido en diversidad de lenguas. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. ¡Santo, santo, santo es el Señor! ¡Santo, santo, santo es el Señor! ¡Santo, santo, santo es el Señor, Señor Jesús! ¡Santo, santo, 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 s En el nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo. En el nombre del Señor, Hosanna en el cielo, 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 Hos lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. De lo mismo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cale de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Y con el Papa Benedicto, con nuestro hermano José, pastor y obispo de esta Iglesia de Huelva, con el Cardenal Martínez Sistat, que hoy nos preside, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Señor, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. La Virgen del Rocío nos dice, haced todo lo que Jesús os diga. Y Jesús nos ha enseñado la oración del Padre Nuestro, que nos dice cosas muy importantes y que los padres enseñan a sus hijos de pequeños. La mejor herencia que podéis dejar a vuestros hijos es enseñarles y practicar lo que Jesús nos dice en el Padre Nuestro. Unámonos en esta oración a los pies de María. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Y tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu, das fraternalmente la paz. La paz y la paz. La paz y la paz. Música Cordero de Dios Que quita el pecado Ten piedad, en piedad, en piedad Ven piedad. Cordero de Dios, evita el pecado. Ven piedad, ven piedad, ven piedad. Ordero de Dios, que quita el pecado, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar. Ahora los capellanes de las hermandades filiales que están participando en la celebración de esta misa se van a distribuir por esta esplanada del Real para ir dando la comunión a los fieles. Que se han congregado los primeros muy tempranito. A eso de las ocho, ocho y media ya se iban acercando los primeros para tener sitio. Y vemos esa esplanada del Real del Rocío repleta de rocieros, de gente que incluso, bueno pues, viene en este día a hacer viaje solamente para participar en la misa. Y luego ya pasar el día visitando algunos conocidos, algunas hermandades. Este año para muchas personas hay dificultades para vivir el Rocío todos los días de romería, pero nos comentaban desde la hermandad matriz de Almonte que la participación de fieles estaba asegurada en los actos centrales de la romería, como esta misa, como esta misa de pentecostés y como ocurrirá con toda seguridad esta noche con ese rosario de hermandades y posterior salida profesional de la Virgen del Rocío por las calles de la aldea. Como comentábamos antes, este año otra procesión muy particular de la Virgen del Rocío es la que tendrá lugar en el mes de agosto. Hemos comentado lo que para Almonte supone el voto del Rocío Chico, que en 2013 se va a celebrar su bicentenario, dos siglos de cuando ocurrieron aquellos hechos. Y tras los actos que se celebran tradicionalmente aquí en el Santuario del Rocío, pues una vez que finalicen los almonteños cogerán a su patrona y se la llevarán al pueblo. Es un recorrido que se hace por el medio del campo, por ese tradicional camino de los llanos, que es el que utiliza la hermandad matriz, también otras hermandades, para desplazarse hasta el Rocío desde el pueblo. Pues por ahí irá la Virgen del Rocío, pero con una indumentaria totalmente distinta. Si casi siempre la vemos con el traje de reina, que es el que, bueno, luce para la procesión y con el que aparece en su camarín del retablo del santuario, cuando llega agosto, cuando llega el Rocío Chico, las camaristas, Mari Carmen Morales, su hermana Ana Morales, pues ponen el traje de pastora. Es totalmente una imagen muy distinta de la que podemos ver ahora con esa corona, con esa ráfaga y ese traje de reina. El traslado tiene un gran recorrido en horas de la noche. Es un poco duro porque la comitiva va detrás de las andas de la Virgen, que previamente, antes de la salida de la aldea, es posada en un altar, y allí las camaristas la cubren con el llamado guardapolvos. Antes se le cubre su rostro con el pañito, un delicado pañuelo con bordados, se le tapa el rostro y luego ya es cubierta con ese guardapolvos. Será entonces cuando comience ese traslado hasta llevarla al pueblo de Almonte. Allí, al amanecer, en el Chaparral, pues entre salvas de los almonteños, muy tradicionales, con esas escopetas, con esas salvas, la Virgen será desvestida de ese guardapolvos y será llevada en procesión hasta la iglesia parroquia de la Asunción de Almonte. Y cantemos sevillana, alegrarse en el Señor, y cantemos sevillana, alegrarse en el Señor, y cantemos sevillana. Y cantemos sevillana, que hizo la tierra y los mares y la marimá la llana. Que hizo la tierra y los mares y la marimá la llana. Y cantemos sevillana, que hizo la tierra y los mares y la marimá la llana. Y cantemos sevillana, que hizo la tierra y los mares y la marimá la llana. Y cantemos sevillana, que hizo la tierra y los mares y la marimá la llana. Y cantemos sevillana, que hizo la tierra y los mares y la marimá la llana. Y cantemos sevillana, que hizo la tierra y los mares y la marimá la llana. Amé justicia, Señor. El día en que nos veamos, el día en que nos veamos, amé justicia, Señor. El día en que nos veamos, amé justicia, Señor. El día en que nos veamos, el día en que nos veamos, pero de misericordia. Y pasa un poco la mano Pero ten misericordia Y pasa un poco la mano Otra vez caí en lo mismo Otra vez caí en lo mismo No me puedo levantar Dame fuerza cada día Sin chillo no valgo nada Viva el que ayuda a los pobres Y el que tiene corazón Y el que tiene corazón Viva el que ayuda a los pobres Y el que tiene corazón Viva el que ayuda a los pobres Y el que tiene corazón Y el que tiene corazón Bienaventurado sea el que no guarda rencor, bienaventurado sea el que no guarda rencor. Yo no le temo a la vida, yo no le temo a la vida ni a los mismos enemigos, tengo por fuerza mi Dios y a vivir en el rocío. Gracias. La Virgen tiene en su brazo al patróncillo divino y ella para que se duerma y ella para que se duerma. Está cantando una nana, nana, nanita, 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 que se duerma mi niño por sevillana, por sevillana, por sevillana. La Virgen tiene en su brazo al patróncillo divino y ella para que se duerma. El niño se le ha dormido en su brazo a la vie, el niño se le ha dormido en su brazo a la vie. Y pa' que no se despierte, y pa' que no se despierte, ella lo arrulla y lo mese a la nana, nanita, 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 que se duerma mi niño por sevillana, por sevillana, por sevillana. La Virgen tiene en su brazo al patróncillo divino y ella para que se duerma. ¿Hay alguna zona donde no haya llegado sacerdote para la comunión? Gracias Rocío, por ser eterna gracia. Tu eres la sonrisa eterna, me llena de paz inmensa, madre de nuestro señor, gracias Rocío. La Virgen tiene en su brazo al patróncillo divino y ella para que se duerma. Más que te he querido yo, gracias Rocío, por ser eterna gracia. Gracias Rocío, por ser perfecta gracia. Él es la perfecta rosa, padre del rocío hermosa, mi coraje y mi ilusión. Gracias Rocío, por ser perfecta gracia. Queda alguna zona. Por ser tu y yo te quiero, por eso soy rociero, mi coraje y mi ilusión. Gracias Rocío, gracias Rocío. Gracias Rocío, por ser tu y yo. Gracias Rocío, por ser tu y yo. Gracias Rocío, por ser eterna gracia. Gracias Rocío, por ser bandera gracia. Gracias Rocío, por ser bandera gracia. Mi beso de confianza, mi consuelo y mi esperanza. De tu agua beberé. Gracias Rocío, por mantenerme en la fe. Gracias. Gracias Rocío, por ser adorada gracia. Gracias. Gracias. Gracias Rocío, por ser dorada gracia, eres la gracia dorada, por ser mi inmaculada, rociadora de amor, gracias Rocío, por ser dorada gracia, que purifica mi alma, le da fuerza a mi pisada, rociadora de amor, gracias Rocío. Gracias Rocío, por limpiar mi corazón, gracias me doy al final, en el divino tribunal, solo tendrá mi favor, que nadie te habrá querido, más que te he querido yo. Gracias Rocío, por ser eterna gracia, gracias Rocío, por ser perfecta gracia, gracias Rocío, por ser bandera gracia, gracias Rocío, por ser dorada gracia. Las voces de amigos de Ginés, hemos visto también ese sin pecado de Ginés, que cumple 50 años, el actual, con el que peregrina esta hermandad del aljarafe sevillano, pero también hay otra hermandad que está celebrando el aniversario de su sin pecado, una hermandad de las más antiguas de las filiales, la hermandad de la palma del condado, con un sin pecado, bueno, pues que también sustituyó al primitivo que quedó destruido durante los acontecimientos de la guerra civil. En el 37, la familia Cepeda donó un sin pecado, el actual, de la palma del condado, que cumple 75 años, es un bello sin pecado, con una pintura de Santiago Martínez, que también tiene otra diversa obra en distintas hermandades del Rocío, ese es el sin pecado de la hermandad de la palma del condado, con esa pintura de Santiago Martínez, que fue un discípulo del pintor Joaquín Sorolla. No hay obra humana, no hay obra humana que va a obrer los cielos, una mañana que va a obrer los cielos, una mañana. Eso sería para ser reina y madre, eso sería para ser reina y madre de Andalucía. ¡Suscríbete al canal! lo mismo que la vie, siempre puse ando, lo mismo que la vie, siempre puse ando. De noche y día te encuentras que te gusta, de noche y día te encuentras que te gusta, y es María. ¡Buena ida! ¡Salud de los enfermos, Rosa temprana! ¡Rosa temprana, salud de los enfermos! ¡Rosa temprana, salud de los enfermos! ¡Rosa temprana! ¡Rosa temprana, estrella reluciente! ¡De la mañana, estrella reluciente! ¡De la mañana! ¡Como de a Roma, livio de la marispa! ¡Como de a Roma, livio de la marispa! ¡Lantra paloma! ¡Jando por la marispa! ¡Jando por la marispa! ¡Jando por la marispa! La virgen sale a canso, se detiene para rezar. La virgen sale a canso, se detiene para rezar. Y la Eucaristía que acabamos de recibir, acreciente en nosotros la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Antes de recibir la bendición del Señor Cardenal, a quien agradezco muy sinceramente su presencia entre nosotros, tengo que daros una buena noticia. Sabéis que el santuario de la Virgen del Rocío ha sido declarado santuario diocesano y ha sido asociado a la Basílica de la Santa María la Mayor de Roma. Os lo comuniqué el domingo pasado, pero hoy hay otra noticia. El Santo Padre Benedicto XVI nos ha concedido un año jubilar mariano. Acogiendo la petición del señor cura párroco y del presidente de la hermandad matriz, se lo solicité al Santo Padre. Y esta es la respuesta. Gracias. 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 La penitenciaría apostólica, por mandato del sumo pontífice, concede gustosamente un año jubilar con indulgencia plenaria a los fieles cristianos verdaderamente arrepentidos que bajo las condiciones acostumbradas, confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del sumo pontífice, acudan en peregrinación ante la venerada imagen de Nuestra Señora del Rocío y participen en algún acto sagrado, procesión o ejercicio de piedad mariana y oren y mediten por un tiempo ante dicha imagen, concluyendo con la oración dominical, el símbolo de la fe e invocaciones a la Santísima Virgen María. Los fieles que por razón de la avanzada edad, enfermedad o por otra grave causa no pudieran salir de casa podrán lucrar la indulgencia plenaria, detestando sinceramente cualquier pecado y con la intención de cumplir cuanto antes las tres condiciones referidas, si se unen de corazón a las celebraciones jubilares, al tiempo que ofrecen a Dios por la intercesión de María, sus dolores y las incomodidades de la propia vida. Para que con mayor facilidad puedan conseguir estos favores de la gracia divina por medio del poder de las llaves de la Iglesia, esta penitenciaría ruega encarecidamente que los sacerdotes, dotados de las oportunas facultades para oír confesiones, se dispongan con ánimo generoso a recibir las confesiones por la celebración del sacramento de la penitencia en la parroquia y en el santuario y administren frecuentemente a los enfermos la Sagrada Comunión. Este decreto solamente tiene validez para este año mariano, sin que obste nada en contra. El año mariano se abrirá el día 15 de agosto de 2012 y durará hasta el día 7 de septiembre de 2013 y se podrá obtener esta concesión ante la imagen de la Virgen, bien sea en el santuario, bien sea en el monte. Demos gracias a Dios y de la mano de la Virgen María aprovechemos este tiempo de gracia que nos renueve y nos prepare para el año de la fe y la nueva evangelización. Que Dios os bendiga. Pues importante noticia la que ha dado el obispo de Huelva a José Vilaplana de la concesión de ese año jubilar para el mundo rociero que comenzará el 15 de agosto. Felicidad a todos los que habéis participado en esta celebración aquí en el santuario del Rocío y también siguiéndola por los medios de comunicación. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nos auxilios el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. La salve rociera del Ole Ole compuesta por ese rociero de pro como Joaquín Pareja Obregón va poniendo el broche final a esta ceremonia, a esta misa de Pentecostés. A esta misa de Pentecostés. A esta misa de Pentecostés. Dios te salve María, todo el pueblo te adora, y repite a Porfía como tu mayor Caipas. ¡Olé, olé, olé, olé! A Rocío yo quiero volver a cantarle a la virgen con fe, solo un olé, 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 olé. ¡Olé, olé, 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 olé. A Rocío yo quiero volver a cantarle a la virgen con fe, solo un olé. Dios te salve María, a nacer de tu cura, a tu piel nos seguía, te venimos a rezar. Dios te salve María, tu rosa hermosura. Eres tu madre mía, de pure sabiduría. Olé, 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 olé. A Rocío yo quiero volver a cantarle a la virgen con fe, solo un olé. ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Olé, ole, 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 ole! ¡Olé, ole, 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 ole! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡A Rocío yo quiero volver a cantarle a la vida y con fe por un olé! La emoción, la devoción echa canto de esta manera impresionante en las voces y con la música de ese coro de la Hermandad de Gine. ¡Viva! 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 Y los vivas del hermano mayor de la Hermandad Matriz de Almonte al final de esta misa de Pentecostés. Bueno, un año más quiero agradecer a los capellanes de las hermandades su presencia y su servicio en el santuario especialmente en los confesionarios en la capilla penitencial y agradecer también al coro de Gine su participación en esta Eucaristía de Pontifical. Muchísimas gracias a todos. Era el párroco de Almonte el que daba las gracias a los capellanes de las 110 hermandades filiales que sin duda bueno, si hacen un trabajo por los caminos acompañando a su hermandad a su sin pecado en esos cultos que se hacen en el ángelus por la noche en torno a la carreta también aquí en la aldea desarrollan una importante labor en los días de romería pues ya van abandonando el altar también lo harán los sin pecados de las hermandades filiales para ir poniendo punto final a esta misa de Pentecostés. a la mierda a la mierda el rocío Tiene y me una forma de quererte que no se puede entender esa manera de ser llevarte siempre en la mente Tiene y me una forma de quererte rocío tú eres la fe que hace a mi pueblo volver todos los años para verte Tiene y me una forma de quererte y Tiene y me además una forma de cantar que desde el pueblo nació su manera de rezar a la virgen de rocío Tiene y me una gente que se entrega abierta de par en par las puertas encontrará para recibir al que llega Tiene y me una gente que se entrega ¿Dónde podrás encontrar rocieros de verdad de los que dan los que llevan Tiene y me una gente que se entrega y Tiene y me una forma de cantar que desde el pueblo nació su manera de rezar a la virgen de rocío Tiene y me un bendito sin pecao tiene y me lleva la letra a grabar del nombre de mi hermandad cincuenta años cincuenta años borrao Tiene y me un bendito sin pecao y una carreta de rocío donde el pato chillo va entre los lirios morao Tiene y me un bendito sin pecao Y tiene y tiene además una forma de cantar Que desde el pueblo nació su manera de rezar A la Virgen de Rocío Pues cogemos esa frase de la sevillana de despedida Lloran los pinos del coto despidiendo las carretas Nosotros nos vamos despidiendo Canal Sur, Televisión seguirá pendiente de esta romería del Rocío En los distintos servicios informativos En una programación especial de esta noche Para ese rosario de hermandades Y la salida procesional de la Virgen del Rocío También pueden estar informados a través de Canal Sur Radio Y por Canal Satélite también A distintos puntos de Europa y del mundo Ha sido un placer acompañarles un año más En esta misa de Pentecostés Desde el Rocío, que tengan un buen domingo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!